microsoft con esta propuesta busca ponerse ante el mercado como una opción muy importante que puede desarrollar productos tecnológicos con plástico que van a los océanos arrojados indiscriminadamente y que causa tanta contaminación daños en los ecosistemas así como las especies que habitan en la misma microsoft ha enfatizado su compromiso con el medio ambiente con esta nueva propuesta contribuyendo un accesorio tan importante como lo es el mouse como ellos mismo lo han denominado este modelo de producto hace parte de la línea de producto microsoft o sean platzi donde también microsoft contó cómo es el proceso la recolección de estos materiales y su posterior transformación este mouse ecológico tendrá una tecnología de bluetooth de bajo consumo pero de largo alcance llegando a 10 metros y seguir siendo funcional prometiendo un uso de hasta 12 meses con una pila de tipo alcalina que viene incluida en la misma caja además que también este mago es compatible con android y ios cosa muy importante para no haber limitaciones en el uso pero lo que en este caso no es tan agradable es su precio pero que podríamos esperar de un fabricante con tan alta reputación como microsoft que más bien pareciera que fuese en mano de la amiga apple y ya sin más si tanto rodeo les diré el precio y no se vayan a tirar de un precipicio y bueno el precio de este mouse ecológico es de 25 dólares que para hacer un equipo tan pequeño y tan sencillo cuesta demasiado pero bueno no seguiré hablando más de microsoft no vayan a hacer que me bane en el canal lo bueno muchachos y muchachas ya saben que si eres nuevo por acá considera tu suscripción al canal activa las notificaciones como de facebook como de youtube para estar siempre bien informado de la buena noticia del mundo tecnológico en el mismo lugar como ya saben tú te no informe tecnológicos